Hola a todos En el video de hoy les traigo El famoso tag De la mascota Con mi perrita Kano Estaba durmiéndose Entonces la desperté Bueno, comencemos Primera pregunta ¿Cómo se llama tu mascota? Se llama Kitty Kani No sé, un hombre muy inocente Pero bueno Siguiente pregunta Número 2 ¿Qué tipo de mascota es? ¿Y de qué raza? Es un perro Y es un schnauzer El toy Schnauzer toy O creo que es mini toy No estoy segura 3 ¿Cómo llegó a ti tu mascota? Mi papá Mi papá me la regaló Un día 4 ¿Qué edad tiene tu mascota? Tiene 8 años 5 ¿Tu mascota hace alguna cosa extraña? Sí Duerme mordiéndose la lengua Así, miren Así se duerme Sí, ya lo sé, es raro Pero se duerme así 6 ¿Cuál es el pasatiempo favorito de tu mascota? La verdad Dormir y comer Bien floja mi perrita Siempre fue así 7 7 ¿Con qué apodo llamas a tu mascota? Tiene en realidad 3 apodos Gigi Así, Gigi Chocolatita Yo le digo chocolatita Y la pipi 8 ¿Vamos a bañar a tu mascota? ¿O la bañas en tu casa? En realidad a veces la mandamos a bañar Y a veces la bañamos acá En la casa 9 ¿De dónde viene su nombre Kitty Candy? Su nombre Kitty viene de la gatita Esa es la coreana japonesa Que es Hello Kitty Y Candy viene del juego Candy Crush Sí Bien raro su nombre Pero bueno Siguiente pregunta Número 10 ¿Tu mascota duerme contigo? A veces O sea Se duermen prácticamente hasta medianoche De ahí de medianoche se baja Y se pone a caminar por todo el cuarto Entonces le tengo que botar a mi cuarto Porque Sus patitas ahí escuchen Ahí en el piso Y no me deja dormir 11 ¿Tu mascota es sociable? No Ve a los otros perritos Ve a los otros perritos Y huye De verdad 12 No, no puse mi mis dedos Ok ¿Tu mascota alguna vez ha tenido crías? No No le hemos hecho tener crías Hace un momento Pero creo que ya no va a tener 13 ¿Alguna vez se ha escapado de casa? No 14 ¿Le hiciste fiesta del primer añito? No No, no le hice fiesta del primer añito Le hice fiesta A partir del Le hice fiesta A los 5 años A los 6 Y a los 7 Pero no le hice fiesta del primer añito Oh my god Que mala madre soy Pregunta número 15 ¿Tu mascota sabe hacer algún truco? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Bueno, sí Sabe aullar Hace como que Uh Así Muy rarito ¿Sabe dar la pata también? Claro pues Y sentarse también sabe hacer Si se cuenta como otro poblado Pregunta número 16 ¿Has tenido otras mascotas? Sí Pregunta número 17 La policía pasó por mi casa Lo sé En pleno video Pasó por mi casa Bueno, número 17 ¿Tu mascota es peluda? Sí Número 18 ¿Es macho o hembra? Es hembra Bien, mujercita mija 19 Y última pregunta ¿Tratas a tu mascota con un bebé? Sí Le digo Ay, mi papita hermosa Calena urro Así le digo No sé Ya tiene 8 años Pero yo la trato como mi bebé Bueno Eso fue todo por el video de hoy Del taje de la mascota Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle su like Así Like Like Grandote Suscríbanse Si aún no lo han hecho Comenten abajito Si les gustó Y de qué quisieran que fuera Mi próximo video Y Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Chao Le mando un beso Bye Chao 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 Gracias.